Compañero Que sea el calón, que payico sea yo Que elache, que elache, ay que elache Que elache, que elache, ay que elache Que elache, que elache, ay que elache Májaris que elache Un ajo pa' la Kelly Un ajo pa' la Kelly Si no di que lo tu sacai Si tu sacai no lo di que lo Roneo, Roneo, Roneo Roneo, Roneo Roneo, Roneo, Roneo Roneo, Roneo, Roneo Y Roneo, Roneo Que te camelo, payica Yo te camelo Pero falo, calé, molve Pa' hacerte entender Que elache, que elache Que elache, que elache Un ajo pa' la Kelly Si no di que lo tu sacai Si tu sacai no lo di que lo Roneo, Roneo Y Roneo, Roneo Y Roneo, Roneo, Roneo Y Roneo, Roneo Miau, miau, Roneo Y payica yo te camelo Ay, payica yo te camelo Ay, payica yo te camelo Como buen rumbero Como buen rumbero Ay, soy a Julio Hacer el mismo Y Roneo, Roneo Y Roneo, Roneo